De nuevo, vamos ya casi en la recta final de esta sección retomada del canal, donde te indico errores de la serie de Gravity Falls, así que sin nada más que decir, aquí te presento, 15 errores de Gravity Falls difíciles de encontrar, parte 19. En el último episodio de la primera temporada, Gideon se apodera de la cabaña del misterio, así que la familia Pines y Sus se disponen a ir al evento que Gideon había hecho, pero con disfraces, en eso, saca a Gideon Jr. y la familia Pines no aguanta y van a la tarima, antes de esto, a la parte donde está Gideon, no había nada, pero cuando Mabel va a la tarima, ahí está una foto de él en tamaño real. Así ven los bigotes falsos. Si alguien pregunta, no soy Sus. Nada más, sí, caballeros, hoy tengo el gran placer de anunciarles mi nuevo plan para la excavación del misterio, les presento Gideon Aya. Con un directo de viajes y a cabaña en 5 kilómetros cuadrados de Gideon Diversión, y ahora van a conocer a nuestra mascota, el pequeño Gideon Jr. ¡Vamos, me sucedo! ¡Vamos, eres un otro! De acuerdo, véganse. Escúchenme, amigos, Gideon es un fraude, el chico vino el... Cuando Wendy llega después de que sacaran a la familia Pines de la nueva propiedad de Gideon, aquí, a la par de ella, hay un árbol y un arbusto, pero cuando la cámara se mueve, este árbol no está, y mucho menos el arbusto. Descuiden, chicos, recuperaremos la cabaña con... Como sea. Eso espero. ¡Wendy! Si no trabajo en la cabaña, mi pap... Pa va a obligarme a ir al norte a trabajar con mi primo. ¿Qué? ¿Te vas del pueblo? Pero tenés... El tío Stan tiene un problema, y es que no puede mantener a los gemelos en todas las áreas, y éste se encuentra hablando con sus padres, pues cuando cuelga, ves que éste está entre el microondas y el teléfono, pero cuando la toma se aleja, está en un lado del microondas. En la casa de Sus hay una pista de autos que no tiene batería, y juegan a que éstos se mueven. Cuando llega el tío Stan a decirles que ya no puede mantenerlos, la pista desaparece, y esta vez no es la perspectiva. ¡Auto rojo! ¡Vamos otro auto rojo! Sería más divertido con batería. Chicos, debemos hablar. Oigan, estuve pensando, y ya no puedo cuidarlos más. No tengo casa, ni empleo. Mabel y Deeper, decidan en recuperar la cabaña del misterio, así que se acercan a ésta. Deeper, saca los minoculares para ver qué se tiene que enfrentar. Ahora, cuando Mabel tira a su Garfield, de un segundo a otro, esos minoculares desaparecen de las manos de Deeper. Para poder quedarnos, debemos pasar a esos guardias, atravesar esa cerca, y hacer que Gideon entre... ¡Tenga la escritura! ¡Déjale eso a Mabel! ¡Ahora admites que el Garfield volaba! Cuando el señor Pines está deprimido, va a una cafetería donde Sus es un empleado. Cuando ve fuego atrás, en la cocina, éste deja un trapo muy cerca de Stan, pero cuando la cámara cambia, este trapo ya no está. ¡Tiempo! Soy sepulturero, soy conductor y un asombroso cocinero. ¡Ey, debería haber fuego en la cocina! ¡Eres un buen hombre, niño, Sus! Pero todo va mal. El pueblo ama... Resulta que los gemelos misterios se van de Gravity Falls en un autobús. Cuando Stan, se despide. Tú puedes ver atrás del vidrio, y si miras a un lado, no hay nadie. Pero cuando se da la vuelta, puedes ver que en esos lugares, está Candy y Grenda. ¡Estamos todos a bordo! Lo siento, niños. Es por su bien. Este es un error nuevo. Resulta que cuando Stan, tiene una conversación consigo mismo. Hay una mesa a la par de él, pero esta mesa, de una escena a otra, cambia de textura. De ser una mesa lisa, a ser una mesa rasgadas, las líneas lo dicen todo. Este error es casi indetectable por el ojo humano. Tienes que verlo varias veces para que te des cuenta de que este error es real. Resulta que cuando los gemelos se dan cuenta que el conductor es sus, este tiene los brazos en distintas posiciones. Míralo bien. ¡Señor conductor! ¡Hay un gran guisdian bot viniendo hacia nosotros! ¡Oh, hola chicos! ¡Descuiden! ¡Soy conductor de medio tiempo hace unos 40 minutos! ¡Sus! Este en realidad, no sé si es un error, pero te lo diré. Cuando Sus ve que ya no hay camino, este coloca su pie en el freno. Pero no solo un pie, sino ambos. Díganme, ¿eso es normal? Yo creo que no lo es. ¿Y ustedes? Tengo en la mira. ¡Sus! ¡Mira! Utilizaré este no error para explicar lo que a veces se considera error y no lo es. Pero solo sucede con cosas pequeñas. Cuando Gideon tira a Dipper en la montaña, este le sale una gota de sangre por la nariz. Pero al alejarse la cámara, no está. Es obvio, porque nadie vería algo tan pequeño de lejos. Pero luego regresa a la cámara y sí que tiene esa gota roja. ¿Es que eres un héroe? ¡No! ¡No! Cuando encuentre el diario final, seré el rey del pueblo y tú serás mi reina. ¡Dipper, ayúdame! ¡Auxilia! ¡Acéptalo, niño! Cuando los oficiales de Gravity Falls dan como culpables de esa gran explosión a ese robot, ellos sacan sus esposas. Pero cuando el tío Stan está explicando del por qué Gideon es un fraude, tres segundos pasaron para que esas esposas ya no estuvieran más en sus manos. ¡Paren todo! ¡Tengo algo que decir! ¿Otra vez este sujeto? ¡Esperen! ¡Oigan! ¿Ustedes piensan que Gideon es muy perfecto y honesto? ¡Oh, yo jamás mentiría! ¡Soy Gideon! Es más... ¿Es más honesto que tú? ¡Sí! Y además es vidente. ¿Qué opinan de esta videncia? El tío Stan le da la evidencia a todos del por qué Gideon supuestamente era vidente y luego les enseña muchos televisores. Pues si te fijas bien en esta escena, sabrás que cuando se abre se caen algunos de ellos, incluso el de la derecha. Pero cuando la toma se acerca, el de la derecha parece ser que solo se arruinó, mas no se cayó. ¿Qué opinan de esta videncia? ¡Miren más de cerca! Un momento, esa soy yo, el ingrediente secreto. En ocasiones los errores tienen doble confirmación, y este es uno de ellos. Cuando los gemelos Pines regresan a la cabaña del misterio, en su cuarto, Dipper tiene una camisa anaranjada en su cama. Cuando llega el tío Stan y Dipper comienza a hablar, atrás por su espalda se puede ver que ya no está, pero después la cámara se aleja, por si alguna duda queda, y sí amigo, también ya no está la camisa. Otro error igualito al anterior, señor. Resulta que cuando se va a Stan de la habitación de los gemelos, Mabel le dice a Dipper que es un error con o sin el diario. Aquí ves que Mabel tiene su maleta en su cama, pero luego la toma se aleja y ya no está. Después ves que se va Mabel, y justamente ves que ya no está. Ese libro, ¿acaso no lo ves? Tú solo venciste a un robot gigante con nada más que tus manos. Eres un héroe, tengas o no ese diario. Wow, gracias Mabel. Aún así quiero recuperarlo. Sé que lo recuperarás. ¿Qué podría ser? Un anciano aburrido como están con ese libro. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dele like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!